¡El club francés se arriesga a una sanción histórica que podría superar la de la Juventus o del Manchester City por el incumplimiento de las reglas del Fair Play financiero! El equipo francés tiene que bajar el 30% de su masa salarial y por este motivo Nasser Alcalaife, aparte de no poder afrontar la renovación de Leo Messi, está obligado a vender a uno de sus cracks. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina de prestigio muy cercana al PSG asegura que el club de la capital francesa está obligado a vender a Neymar el próximo verano para sanear sus cuentas. El crack brasileño no está a gusto en París y quiere volver al Barcelona. Xavi lo quiere junto con Messi en este mismo año. La misma fuente afirma que la vuelta de Neymar al Barça se hará mediante el trueque de Rafinha y sin dinero de por medio. Y la misma fuente va a más. Confirma que Xavi ya ha dado luz verde a la operación. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.